15 líneas, lo dejaba en dos líneas, lo enviaba, lo volvía. El guión no se puede decir que fuese de Mankiewicz. Mankiewicz, efectivamente, como guionista, le estaba suministrando material y Wells iba cortando. Y Charles Lederer, el famoso guionista de Hawks, que luego se casó con la ex-mujer de Wells, con Virginia, pues también lo contó, y el primer guión de Mankiewicz era una cosa escalofriantemente larga. Y sobrino de Marion Davis, por cierto. Sobrino de Marion Davis. Charles Lederer. Con lo que sea la paradoja, siempre que en la vida de Wells es muy divertido, que la hija de Wells y su ex-esposa visitaron este famoso San Simeón, que en la primera película se llama Sanadú, como huéspedes del enemigo de Herst. Pero San Simeón, eso está claro, que es San Simeón, ¿no? Es muy parecida a la estructura, aunque aquí lo pone que es en Florida, cuando se está construyendo. Pero es esos planos que están tan bien hechos, tan bien planificados, que da la impresión de que estás viendo como una película de las faraones y eso, por el ritmo tan bonito que tiene. Además, cómo van los planos sucediéndose. El primer tercio es una sucesión de encadenados, uno detrás de otro, uno detrás de otro. Y eso le va dando... Yo creo que tiene razón Miguel, pero realmente en la película, a mí lo que me sorprende ya, que he superado todas las enfermedades que uno pasa con esta película, es que al final te das cuenta de la sabiduría que hay interna, aunque efectivamente ciertos efectos te puedan molestar, pero la sabiduría interna del guión, de los pasos de tiempo... Sí, pero yo que estoy siempre muy de acuerdo en un 90% con Miguel, en este caso, por ejemplo, a mí me está pasando casi al revés. Yo entré frío la primera vez que vi Ciudadano Kane, la segunda vez me desconcertó un poco más, pero últimamente, según, como diría mi querido amigo Alfonso Sánchez, según uno va cumpliendo películas, a mí cada vez me parece más buena. Lo que ya no sé si es un acierto solo de Wells, de que el guión realmente era muy bueno, y esa estructura en forma de puzzle también viene de Mankiewicz, en que la gente que trabajó era fenomenal, los actores tenían un entusiasmo maravilloso, Bernard Herrmann era muy bueno, Robert Weiss luego demostró que tenía un gran talento para el cine como director, además de ser montador, es decir, que hubo una suma, que esto es algo más que una sucesión de momentos maravillosos que él tiene en la película, sino que hay una estructura probablemente dominada por la mente súper genial de Orson Welles, pero a mí es verdad que me ha gustado mucho los Amberson, que me gusta muchísimo Sede Mal, que me gusta muchísimo la que rueda en España, pero que creo que tiene algo especial también, esta película es algo especial. Es que yo creo que también le pasa a esta película algo de lo que veíamos en la regla del juego hace unas semanas, es decir, que es un poco desconcertante por la mezcla de estilos y de géneros que ha dicho Miguel al principio del coloquio, porque la secuencia, por ejemplo, del comienzo del periódico, la llegada de Cain, Leland, Jett Leland y Bernstein al periódico, es humor, es una comedia, y luego hay trozos de musical, hay trozos de melodrama, todo el trozo de la biblioteca Tatchett, es casi películas alemanas o suecas, es decir, que lo ha visto. La escena de las flores, cómo se separa el matrimonio, es William Wyler, eso es como de William Wyler. Pero luego hay cosas de puesta en escena pura, para hablar en términos de cine puro clásico, de Ford, de Hawks, de Hitchcock o de cualquier otra cosa, en la que, como todos los cineastas, ponen mucho de personal, que es a mí lo que me acaba enganchando a la película cuando me distancia, es decir, que hay mucho personal. Por ejemplo, las secuencias del teatro. Nadie que no haya vivido en el teatro es capaz de organizar ese mare magnum en la boca del escenario cuando van a empezar a cantar la ópera, y nadie que haya vivido en el teatro pero tenga un sentido de lo visual del cine es capaz de hacer ese movimiento de grúa desde abajo, desde la cantante, subiendo hasta arriba, hasta los tramoyistas, que en un gesto sin palabras anuncian que es un desastre la cantante Susana Alexander. Es decir, esa mezcla es lo que le da quizás, lo que te acaba enganchando en una película que yo coincido con Miguel, que en algún momento puede irritar, por ejemplo, la famosa secuencia que Basen, por ejemplo, ha hablado mucho de ella, entre Basen, el padre de todos los críticos de los que hay en el cinema, que es el del suicidio de Susana Alexander, algo que después se ha hecho mucho, sobre todo en los años 60, que es el frasco de los barbitúricos en primer término, el rostro en escorzo de Susana Alexander y al final la puerta, o la sucesión final de las puertas con las figuras pequeñitas que van entrando, que bueno, pues eso lo han hecho mucho, incluso cineastas, muy influidos, muy recientes. También es una película del periodismo, ¿eh? Sí, pero es una película del periodismo, ¿eh? El cinema enfocó con el link a él. El problema para mí es decirles que a mí me importa, en el fondo un pito, la importancia histórica del ciudadano, ¿ok? No me importa nada si es o no es revolucionario, generalmente se explica que revolucionarios del cine y yo no les encuentro nada particularmente revolucionario. No me importa la estructura, ni si es puzzle, ni si es más complicado. Lo que a mí me interesa es algo de lo que normalmente no se habla. Y entonces a mí lo que me gusta es esta historia de un hombre que es muy joven, pero que hace una película de viejo, y sobre la vejez, y sobre la decadencia, y sobre el abandono y la ruptura con los amigos, que es un tema que hay siempre en Wells y casi siempre asociado con Joseph Cotton, que parece la figura del amigo fiel, pero con unas distancias por medio terribles. Hay una especie de historia muy dramática y muy patética y hay esa inyección de sí mismo que hay en todos los personajes de Wells, que aunque sea un personaje, en teoría, antagonista, es un poco lo que hablábamos también en el coloquio sobre sed de mal, teóricamente él está en contra de Quinlan, aquí teóricamente está en contra de Cain Hurst, pero sin embargo resulta que se mete él mismo en ese personaje y de repente Cain tiene un lado que es Orson Welles y que él entiende, que él comparte y que tú encuentras admirable. Y hay ese elemento que enlaza con el periodismo, yo pocas veces me parece algo tan admirable y a mí más bien me despertaría ganas de ser periodista que cine hasta esta película como vocaciones, que es el momento fundacional del Inquirer, cuando hace los principios que va a seguir y toda esta historia, que son los principios que en cierto sentido tradiciona y que en cierto sentido hace como que sigue también con el número de acabar la crítica que ha empezado Lillard. Y toda esa historia personal, íntima y personalísima, que es a mí toda esta historia de Pauline Cael y quien hizo el guión, es que me parece todo ridículo. Si está claro que en esta película hay un responsable único, es Orson Welles. Porque yo te digo que luego hay una desmesura y de repente pasa de ser lo de Orson Welles a que ahora de repente llega la autora esta, aquí eres Pauline Cael, ¿no? Y se inventa otra teoría. Tú cierras los ojos muchas veces y dices, ciudadano Cael, y yo veo a Joseph Cotten escribiendo a la máquina esa crítica después de salir del teatro. Pero has dicho una cosa que a mí me parece que es fenomenal y es, un joven hace una película, entre comillas, vieja, un joven que debuta, pero un viejo, entre comillas, en Campanadas, hace una película joven. Eso es curioso. Cómo hay algo en la, no sé, en el vaivén del alma o de la vida de Orson Welles, pero Campanadas, que es una película sobre la traición también, de la amistad, sobre la vejez, el falso, eso es una película joven. Tú la vuelves a ver y la vuelves a ver y sigues viéndola y hay algo de frescura en las imágenes y en cambio Zidane O'Kane quizá está, es como más de sofás, de sillones de orejas, es como más de vejez. Y en cambio está hecha por un chico de 25 años. ¿Y qué es el tercer hombre? Una historia de amistad traicionada en la que la presencia de Welles acaba arrasando la película. No sé cómo sería el trabajo de Carol Reed, pero acaba dominando un personaje que prácticamente casi está ausente, mientras que aquí el personaje de Kane está omnipresente a lo largo de toda la película. Pero también en Welles hay que tener en cuenta una cosa que yo he estudiado mucho y vamos, por ejemplo, he visto sus artículos en el periódico del colegio al que se educó él, pues los artículos cuando tenía 12 y 13 años y todo lo demás. Yo creo que Welles tenía una madurez de un hombre de 28 o 30 años cuando tenía todavía 12 o 13. y eso explica muchas cosas, yo creo. Él fue muy prodigio, de verdad. Las películas cortas que hizo antes de Kane, claro, no son cortometrajes cualquiera, son unos cortometrajes de un señor que sabe ya muchísimo cine y que tiene ideas visuales bastante originales. O sea, que no son películas perfectas y redondas, pero son unas películas muy interesantes y que dices, bueno, cinco años antes de Ciudadanos Kane, este señor no llega a Hollywood y se pone delante de una cámara sin haber visto nunca las películas. No, pero él habló, él pasó por todos los departamentos, habló con todo el mundo y fue decisivo y además hasta el final de su vida rindió tributo fundamentalmente a Bernard Herrmann y muchísimo a Greg Toland. Y Greg Toland tiene para mí una cosa que es emocionante para cualquier hombre que le guste el cine, que es solamente, bueno, tiene el honor de que John Ford y Orson Welles le pusieron en el cartel con él, Ford en el Long Boy Echo Home, Hombre sin trépidos y Welles aquí, comparte la cartelera, director y operador juntos, lo cual demuestra que ambos se consideran muy deudores de la fotografía y de la experiencia y de la ayuda técnica que les ha prestado su operador. El estilo visual y la atmósfera de las dos. Ten en cuenta una cosa, que lo que nosotros entendemos como director de fotografía, en este caso Greg Toland, en Estados Unidos pone la cámara también, o sea, suele hacer también trabajo de cameraman, o sea, que a veces discuten mucho porque los encuadres los busca el director de fotografía de acuerdo con un tipo de luz, por eso los problemas son mucho más grandes. En el cine americano, entre el director de fotografía y el realizador o director de la película, que aquí, porque claro, están en función de la luz y que si el director no le gusta ese encuadre, él ya inmediatamente dice, bueno, entonces tengo que cambiarme todo lo que me había inventado para iluminar el plano. Y yo digo, pues cámbialo. Mientras que en España el director de fotografía no encuadra, sino que es más bien un trabajo del director a medias con el cameramen. Pero de todas formas, la gran pregunta sería, ¿por qué después de tantos años, y quitando nuestras opiniones personales, sigue siendo Ciudadanos Game, el Everest o el Himalaya del cine, para, entendámonos, porque para aquí han votado, pues mucha gente y la han elegido el número 3, pero es que el año 92 en Sight and Sound otra vez sale y se ha vuelto a votar y sale Ciudadanos. ¿Cuál es la respuesta? ¿Por qué creéis vosotros que siempre es esta y no otra de Orson Welles o no otra? Yo creo que, yo, vamos, voy a aventurar una opinión muy personal, pero yo es que creo que las votaciones se hacen conforme a categorías. Es decir, que es muy difícil desbancar a categorías hechas y derechas.